Mire, usted no gobierna porque está en sus cosas y ha decidido que el fraude fiscal, que el presunto delito fiscal de su pareja, sea un problema de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Esto es lo que usted ha decidido. No mienta más, no manipule, no quiera liar a la gente con que Hacienda, claro que tiene que devolver lo que se paga de más, aunque se pague de más para tratar de tapar otras cosas que no se pueden tapar. Que los delitos son como los pecados, señor Ayuso. No basta con confesarse tarde y mal. ¿Quiere ser transparente? Haga público en los informes de Hacienda. ¿Vamos a ver de dónde viene el dinero? Como no lo va a hacer, por lo menos deje de mentir y demás. Yo sé que usted no tiene ni altura ni valor político para juzgarme como política y siempre tiene que ir a mi esfera personal porque todo esto se le queda muy pequeño. Nunca ha tenido más valor y solo vive embarrando el torreno. Solo vive chapoteando y hundiéndose en ese barro. Allá usted donde quiere llegar.